Vídeo rápido con dos noticias del Barcelona, empezamos por Lewandowski. El culebrón en el que se ha convertido el futuro de Robert Lewandowski está lejos de terminar y día tras día añade un nuevo capítulo. Este viernes se informaba que Thomas Tuchel ha pedido el fichaje del delantero polaco para reforzar su ataque en el Chelsea de cara a la temporada 2022-23 ante la inminente salida de Romelu Lukaku. El entrenador alemán pidió su traspaso a la nueva directiva del cuadro blue, pero es un sueño imposible. Al interés de los londineses se le sumó al del Paris Saint Germain, que también ha tanteado la posibilidad de incorporar al Internacional con Polonia a petición de Luis Campos, el nuevo consejero deportivo del club parisino. Su intención es que refuerce un ataque en el que ya están Leo Messi, Neymar Jr. y Kylian Mbappé, pero desde hace unas semanas Lewandowski les ha dejado claro que no tiene intención de negociar una mudanza a la capital de Francia. El jugador está convencido de que quiere jugar en el FC Barcelona, aunque ha suavizado su postura con el Bayern y explicó que no quiere forzar nada. En sus declaraciones más recientes, al diario Bale, apuntó que tengo todavía un año de contrato, por eso he pedido al club el visto bueno para un traspaso. Creo que en la situación actual es la mejor solución, pero sobre todo porque el club todavía puede recibir dinero por el traspaso. Asimismo, el delantero señaló que guarda un gran respeto al Bayern y espera que la afición lo entienda. No quiero forzar nada, no se trata de eso, se trata de buscar la mejor solución, hay que enfriar las emociones. Quiero hablar con tranquilidad y no a través de los medios, añadiendo que, espero que los seguidores algún día me entiendan, sentenció. Lo último que se conoce del caso Lewandowski es que el Bayern ha vuelto a cerrarle la puerta a un Barça que envió en los últimos días una oferta de 32 millones de euros más 8 en variables para conseguir el traspaso. Los bávaros se negaron y la situación es la misma que antes, no hay acuerdo y dependerá de que desde la Alianz Arena accedan a negociar en algún momento. Con la llegada de Sadio Mané, a punto de confirmarse, podría descartarse la operación. Independientemente de la decisión final, todo apunta a que el futuro del futbolista se resolverá en menos de un mes. Lewandowski se ha plantado y dejó claro que no hará la pretemporada con el Bayern, la cual arrancará el 8 de julio. Así pues, el Culebrón tiene fecha de caducidad y habrá que ver si el futbolista llega a un acuerdo con el club para que le permitan cumplir su deseo de salir. Por tanto, nueva gran noticia de Lewandowski y nuevo detalle del polaco que quiere sí o sí jugar en el FC Barcelona la próxima temporada. Veremos si cede o no el Bayern de Múnich en las negociaciones que hay en marcha. Vamos ahora con otra noticia y vamos a hablar en este caso de un jugador que ha salido del equipo Cule a final de temporada y que podría tener un nuevo destino en la Premier League. Todo parece indicar que Dama Traoré no continuará en el Barcelona de cara a la próxima temporada. El club catalano haría uso de la opción de compra y el extremo español tendrá que volver al Warhampton. Sin ir más lejos, el futbolista de 26 años podría fichar por otro club de la Premier League en este mercado. Según lo que informó Sport, su nombre aparece en la lista de posibles fichajes del Leeds United. Tras confirmar el traspaso de Mark Roca, el equipo White podría hacer un intento para quedarse con los servicios de Dama ante una posible partida de Rafinha, futbolista brasileño que tuvo una gran temporada y es pretendido por varios clubes importantes. Si el Leeds lo quiere fichar, tendrá que desembolsar unas cifras cercanas a los 30 millones de euros, que es el monto que pretenden los Wolves para dejar ir a uno de los jugadores más importantes en la ventana de verano. De esta manera, el futuro de Traoré es una verdadera incógnita. El Barcelona todavía no comunicó su decisión final sobre su futuro, mientras que el Warhampton ya piensa en ubicarlo en el club inglés como lo es el Leeds.